Debe asumir el rol de liderazgo y adquirir el papel de referente en el Estado colombiano a la hora de tomar decisiones en todos los aspectos que le involucra. El Estado tiene su mejor herramienta en la Universidad Nacional de Colombia. Que llegara a todas las partes del país, que muchas más personas tuvieran la posibilidad de ingresar a la universidad o a una educación superior. La universidad debería crear posgrados más grandes, tal vez fusionando muchas posgrados pequeños que coinciden en grandes áreas y más bien crear posgrados con líneas de investigación o de profundización bien marcadas. ¿Qué tipos de problemas necesita resolver la empresa colombiana y cómo la ciencia y la tecnología puede hacerlo? Nosotros podemos ofrecer esos servicios. Pienso que deberían haber como mayor cantidad de campañas en salud, en temas de prevención y promoción de la salud. La universidad podría fortalecer un poco la capacitación para los empleados administrativos, la que sea pertinente para su trabajo. La universidad podría apoyar un poco esa formación. Numeral, atrévete a compartir tus ideas. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto azul Proyecto Cultural y Colectivo de Nación 第二個 y Colectivo de Nación Proyecto Proyecto